Muy buenas señores, ¿cómo están? Donde sea que estén, ojalá que súper bien. En el día de hoy tenemos invitada especial, mi prima Fifi, dile hola a los máticos de YouTube. El día de hoy estamos celebrando porque es año nuevo, bueno, es 31 de diciembre, o sea que vamos a esperar el año nuevo. Entonces para el día de hoy estamos cuidando. Salud, salud. Y si quieren seguir mirando el video, antes de, por favor darle a suscribir y darle a la campanita de notificación para que no se pierda ningún video. Y también seguirme en las redes sociales. Y si quieren ver cómo logramos este look súper bronceado y súper sexy, por favor sigan viendo el video. Para empezar voy a aplicarle un poquito del primer de Fenty. Este es el Pro Filter Primer y me va a ayudar a crear una muy buena base para la... para la base. Entonces por encima de este producto hidratante le voy a poner el Elf Putty Primer. Este es bueno para rellenar los poros, no que Fifi tenga poros, pero una vez más me ayuda a crear una muy buena base para poner el resto del producto. Ahora le voy a aplicar los Shadow Shields, que son unas calcomanías que siempre utilizo para no salirme de la línea cuando hago la sombra. Me ayuda a crear una línea bien limpia, bien definida y es una muy buena guía también para el delineador líquido, si se va a utilizar. Ahora le estoy colocando el primer de Too Faced, de 24 Hours, Shadow Insurance y por encima le estoy poniendo el corrector de Fenty en el tono 230. Esto me ayuda a crear una muy bonita base para el resto de la sombra y también van a ayudar a que los colores resalten y que duelen más. Ahora estoy utilizando la paleta de Drive Beauty, la paleta Nudes y con un cepillo amplio para difuminar voy a utilizar el color Corona y aplicar esto en el ojo como un tono de transición. Bueno, ahora mi prima recibe una llamadita de mi tía y luego de ahí seguimos con el look. Una vez más, utilizando el color Corona, esto me va a ayudar de transición guía para que los colores no suban hacia el hueso de la ceja, sino que se mantengan solamente en el párpado y que se difuminen muy, muy bien. Luego voy a utilizar un cepillo plano para aplicar el color Queens, que es un tono bronce. Esto lo voy a aplicar en el párpado, en todo el párpado. Ella me pidió un look muy bronceadito, un poquito más natural, no tan dramático. Y este tono para mí le queda súper, súper bonito al tono de piel de Fifi. Le da un poquito de calidez y mucho brillo y le hace ver como una diosa dorada. Y ahora estoy utilizando el mismo cepillo amplio del principio para difuminar los bordes. Y luego voy a mezclar el color L.I.C., que es un color negro, con Elmhurst, que es un color marroncito. Y voy a utilizar esto en un cepillo angular para crear un delineador. Quería un delineador que fuera un poquito más ahumado, simplemente que le diera un look súper sexy, sin que fuera muy, muy dramático. Y que le diera mucha definición a los ojos. Ahora voy a utilizar el delineador de Kat Von D. Este es un delineador negro, pero esto simplemente lo voy a utilizar como una base. Ya verán más adelante lo que voy a hacer. No, 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 no. Ve abajo. ¿Qué te hace, mamá? Maquillando a mamá. Hi, girls. Este es mi video. Este es mi video. Este es tu video. Mi video. Este es mi video. ¿De quién es el video? Yo. No, mamá. De Amanda. No. Mi video es so cool. Girls. Girls. No. No, ve con papi. Ve con papi, mamá. Hola, girls. Este es mi... Subete, Lili. Ven. No, 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 no. ¿Qué problema? Este es mi video, mi Dios. Amanda, ya está en tu video. Este es mi video. No, en tu video. Ven, ven, ven. Ven conmigo. Te prometo que bajamos de un pronto. De un pronto. Sí. Que ya te hiciste un video esta mañana, mi amor. Ven. Es tuyo. Ven, ven, ven. Y ojalá hayan disfrutado la interrupción de Amanda. Fue un comercial. Un comercial cortesía de la bella Amanda. Y una vez más, el delineador negro solo lo utilicé como base para difuminar las pestañas. Ahora sí le puse un poquito más de bronce por arriba porque no quería que el negro fuera un enfoque, sino simplemente como fondo. Va a continuar creando la base de la base. Va a continuar creando mucha definición, pero no va a ser tan prominente. Va a ser un poquito más difuminado. Ahora remuevo los shadow shields. Y ahora voy a aplicar la base de Fenty en el tono 2-10. Estos son los productos que yo usualmente utilizo. Gracias a Dios, somos de casi el mismo tono de piel y a ella le queda muy, muy bonito también. Pero son todos mis favoritos y son productos que yo sé que duran mucho. Como es año nuevo, necesitamos un tipo de maquillaje que nos dure hasta que nosotros duremos. Si es la noche entera, que sea la noche entera. Y si no, cuando nos lavemos la carita. Y una vez más voy a utilizar el gorrito. Corrector de Fenty en el tono 2-30. Y lo voy a aplicar debajo de los ojos. También hacia los lados de la boca, en la barbilla. En la frente también. En todas las áreas que quiero traer hacia el frente y que sean el enfoque. Ahora estoy utilizando una de las motitas de Tati Beauty. Esta es la pequeñita del Blendiful. Me encanta para también poder aplicar corrector en la esquinita aquí del centro del ojo. Donde a veces es un poquito difícil hacerlo con un cepillo. Pero la motita siempre ayuda a difuminarlo y dar iluminación a esa sección interior del ojo. Ahora voy a utilizar el polvo traslúcido de Wet n Wild. Este me encanta mucho porque es muy asequible. Y deja un acabado muy bonito a la piel. Y con la mota más grande del Blendiful de Tati. O con cualquier motita que tengan en casa. Se aplica el polvo traslúcido en las áreas donde apliqué el corrector. Y luego con un cepillo se utiliza un poquito de polvo ligeramente para setear el resto de la cara. Pero dígame que bonito es ese color bronce de DRIVE Beauty. Es precioso, me encanta. Entonces ahora vamos a hacer la máscara, las pestañas y las cejas fuera de cámara. Y regresamos en un ratito. Ahora voy a utilizar un lápiz para los ojos en el tono marrón. Este es el de la marca NYX. Y simplemente voy a añadir un poquito de definición en la parte inferior del ojo. Y luego voy a utilizar un cepillo en forma de lápiz con el tono Williamsburg. Para ahumar un poquito la parte inferior del ojo. Y dar más definición. Un poquito incómodo. Ahora utilizando un cepillito más amplio, limpio, sin producto. Voy a difuminar los bordes un poquitito más. Así todo queda mezclado y sin ningún tipo de interrupción. Volviendo con un cepillo plano, voy a utilizar el color Brooklyn, que es un doradito más claro. Y voy a iluminar la parte interior del ojo. Y dar un poquito más de atención a esta área. Esto ayuda a que el ojo se ilumine más y que dé la ilusión de que están un poquito más desapartados. Como que esa área es un poquito más amplia. Ahora voy a utilizar el tono The Heights, que es un tono mate, para dar iluminación al hueso de la ceja. Ya que tenemos mucho brillo en el resto del ojo, quise utilizar un mate para esa parte. Y utilizando la máscara Better Than Sex, The Too Faced, voy a aplicarla a las pestañas inferiores. Y esto va a terminar el look en los ojos. Personalmente pienso que quedó muy bonito, me dejan saber qué les parece. Ahora con la paleta de contorno The Heights, voy a utilizar el bronceador. Es el tono más cálido y voy a darle un poquito más de color al rostro. Una vez más, esto le va a dar un tono más bronceado. Como que ha pasado por un poquito de sol, ha agarrado colorcito. Tal vez llego de vacaciones del Caribe, de donde somos nosotros. Entonces, nada. Esto va a dar un look bien bonito. Voy a utilizar el mismo tono para darle un poquito de definición a la nariz. No se la hice más fina, no le cambié la forma. Simplemente le añadí un poquito de definición a su forma natural. Y ahora utilizando el tono color salmón de esa paletita también, lo utilicé para difuminar un poquito las líneas. Y ahora utilizando la motita de Tati Beauty, voy a seguir difuminando. Y ahora con un cepillo de cara, voy a difuminar un poquito más. Me encanta difuminar. Me encanta que todo sea suave, que sea muy bonito. Y ahora utilizando el blush de The Age Cosmetics, la paleta Glow and Increase, en el tono Mykonos. Es mi colorete, rubor, blush favorito. Me encanta este tono. Es súper universal. Va con muchos tipos de luz diferentes. Y esta no es la excepción. Quedó muy bonito. Y ahora utilizando el tono Athens para iluminar los puntos más altos de la cara. Esto también va a dar un poquito de brillo, iluminación, de sol. Y también va a definir más y dar la ilusión de pómulos más pronunciados. También se lo pongo un poquito en la frente. Y luego le voy a aplicar un poquito en la nariz. Esto también va a ayudar a dar más definición. No lo pongo en la nariz completa, solo en el tope de la nariz. Y luego en el bridge, en el puente de la nariz, si se le dirá así en español. Ahora para los labios utilizo el lápiz Nude número 2 de ELF de la colección Retro Paradise. Y con esto voy a delinear y a rellenar el labio. Es un tono neutral, un nude, un tono más color piel. Que simplemente va a añadir un poquito de definición y color sin que se vea falso. Va a parecer como que es más un poquito el color de los labios de ellas natural. Y utilizando el brillo de Fenty Beauty, este es el Fenty Blow. También voy a darle los toques finales y que se vea un poquito más bronceado. Así va a ser un poquito más, va a estar un poquito más a la par con el resto del look. Para terminar la cara, voy a setear el maquillaje con el spray de Urban Decay All Nighter. Hola, Kini. ¿Quieres decirle a la cámara? ¿Quieres decirle? ¿Quieres decirle a la cámara? ¡Hi! ¡Hola! 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 ¡Sí, voy a ver qué muñeca yo! ¡Mira, mami! ¡Wow! ¡Mira, mami, mi amor! ¿Quieres hacer la otra con los otros? ¡Sí! ¡Yelina! Y este es el look final. Me dejan saber qué les parece. Un color y un look bien bronceadito. Que yo creo que va muy bien con el tono de rojo. Que ella decidió utilizar para el año nuevo. Y como a ella no le gustan mucho los looks muy dramáticos, me fui con algo simplemente bronceadito. Un poquito sexy. Entonces, si le gusta, ¿qué tiene que hacer, Angelina? ¡Dale un like! ¡Dale un like! Y seguir a Lili en social media. So, suscribir, tocar la campanita y comentar. ¿Verdad que sí? Sí. Y seguir a Lili en social media. En social media también. Así que ya saben, escuchen, que ella es la que sabe. ¿Verdad que sí? ¿Te gustan los pillajes de mami? Sí. ¿Muchas? Pero muy bella, muy muñeca. ¡Ay, sí! Muy sexy. Mamá de tres, super sexy. Y nada, señores. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere mucho. Se les mandan muchos besos y mucho amor. Bye. Bye. Yay! ¡Gracias!